Con cariño te dedico a esta canción, con ser noble y buena De tu amor tengo recuerdos que jamás he de olvidar Son tus ojos, tus caricias y tu forma de besar Son tus ojos, tus caricias y tu forma de besar Flor hermosa y perfumada, la mejor de mi jardín Mi ternura, mis alas, yo nunca, nunca tendrán fin Porque eres la más bella y la más buena para mí Eres dulce y bondadosa, la mejor que conocí Eres dulce y bondadosa, la mejor que conocí Eso, ahora, baila Eres dulce y bondadosa De tu amor tengo recuerdos que jamás he de olvidar Son tus ojos, tus caricias y tu forma de besar Son tus ojos, tus caricias y tu forma de besar Ahora, baila Camilo Torres, te lo canta Flor hermosa y perfumada Perfumada, la mejor de mi jardín Mi ternura, mis alas, nunca, nunca tendrán fin Así esté bajo mi tumba, mis recuerdos te dirán Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Que mi corazón te añora y suspira por tu amor Gracias.